Little Angel Español Hoy aprenderemos dónde viven los animales ¿Dónde vive el león? ¡Yo, yo! Mi hogar es muy caluroso Muy, muy caluroso Hay que refrescarse Mi hogar es muy caluroso Muy, muy caluroso ¿Dónde será? ¿Dónde será? En la sabana ¡Buen trabajo! Ahora, ¿dónde vive el pingüino? ¡Yo! Mi hogar es muy frío Muy, muy frío Hielo y nieve hay Mi hogar es muy frío Muy, muy frío ¿Dónde será? ¿Dónde será? En el polo norte ¡Increíble! ¿Dónde vive el delfín? Mi hogar tiene mucha agua Mucha, 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 mucha agua Es salada y fresquita Mi hogar tiene mucha agua Mucha, mucha, mucha agua ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? En el océano ¡Sí! Ahora veamos ¿Dónde vive el mono? ¡Sí! ¡Sí! Mi hogar es muy verde Muy, muy, muy verde Muchos árboles verás Mi hogar es muy verde Muy, muy, muy verde ¿Dónde será? ¿Dónde será? En la cuna ¿Y saben de dónde son los canguros? ¡Sí! Mi hogar es muy seco Muy, muy seco Arena y piedras hay Mi hogar es muy seco Muy, muy seco ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¡En el océano! ¡Sí! Muy bien, niños ¡Sí! Equipos de rescate Necesitamos tu ayuda ¡Trabajemos juntos! Equipo de rescate Te ayudo Y tú a mí Porque es mejor así Juntos es mejor Juntos vamos ya ¡Bajando! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! Equipo de rescate Tú y tú y yo Somos los bomberos Vamos a ayudar Vamos a ayudar Apagaré el fuego Agua voy a usar ¡Sí! ¡Las! ¡Las! El agua va Y el fuego apagará El día Salvamos ya ¡Sí! Equipo de rescate Equipo de rescate El chico malo está escapando ¡Los necesitamos! ¡Trabajemos juntos! Equipo de rescate Te ayudo Y tú a mí Porque es mejor así ¡Por qué es mejor así! Juntos es mejor Juntos vamos trabajando ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! Quipo de rescate Tú y tú y yo Luchamos con el pibes, escoltemos hoy Ayúdame a atraparlo, alguien ha escapado ¡Sí! El paro va, el malo va, vamos a atrapar El día salvamos ya ¡Sí! ¡Ayude equipo de rescate! ¡Alguien está herido! ¡Trabajemos juntos! Equipo de rescate, te ayudo y tú a mí Porque es mejor así, juntos es mejor Juntos vamos trabajando ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! Equipo de rescate, tú y tú y yo Para mí no somos, te ayudaremos tanto Ayudan a curarla, pronto estarás sana ¡Sí! Pre, dice, ojete bien Una curita hay que poner El día salvamos ya ¡Equipo de rescate! ¡Es una emergencia! ¡Bombero listo! ¿Policía? ¡Lista! ¡Dada médico listo! ¡Vamos equipo de rescate! ¡Vamos! ¡Listos vamos juntos! Equipo de rescate, te ayudo y tú a mí Porque es mejor así, juntos es mejor Juntos vamos trabajando ¡Listos! 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 ¡Vamos! Equipo de rescate, tú y tú y yo ¡Llegó! ¡Hola! ¡Mira mi auto! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Muy lejos me alcanzó! Trabajemos juntos Así es mejor Trabajemos juntos Para hallar la solución Llegar es más fácil Con ayuda Llegar es más fácil Inténtalo Dos son mejor que uno ¡Es tan genial! Trabajemos juntos Para hallar la solución ¡No hay dinosaurios! ¡Oh! ¡Hay que encontrarlos! Trabajemos juntos Así es mejor. Trabajemos juntos para hallar la solución. Buscar es más fácil. Con ayuda. Buscar es más fácil. ¡Inténtalo! Dos son mejor que uno. ¡Es tan genial! Trabajemos juntos para hallar la solución. ¿Quién quiere armar rompecabezas? ¡Wow! ¿Cómo lo hacemos? ¡Podemos hacerlo! ¡Trabajemos juntos! Así es mejor. Trabajemos juntos para hallar la solución. Armar es más fácil. Con ayuda. Armar es más fácil. ¡Inténtalo! Dos son mejor que uno. ¡Es tan genial! Trabajemos juntos para hallar la solución. ¡Una carrera! ¡Sí! ¡Oh! ¡Solo hay uno! Trabajemos juntos para hallar la solución. Compartir es más fácil. Con amigos. Compartir es más fácil. ¡Inténtalo! Trabajemos juntos para hallar la solución. Dos es mejor que uno. ¡Es tan genial! Trabajemos juntos para hallar la solución. ¡Guau! Esos autos son muy rápidos. ¿Qué les parece más autos? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja! Trabajemos juntos. Así es mejor. Trabajemos juntos para hallar la solución. Divertirse es fácil. Con amigos. Divertirse es fácil. Con amigos. Dos es mejor que uno. ¡Es tan genial! Trabajemos juntos para ganar la solución ¡Domingo no! Son mis zapatos o no los muerdas más Son mis zapatos molesta voy a estar Respira porque está bien ¡Bingo solo quería jugar! Puedes sentirte feliz o triste puedes estar Puedes estar con miedo o tener celos Puedes enfadarte y está bien Hay más sentimientos que aprender ¡Oh no! ¡Mi carro! Ese es mi carro Y ahora está mal Ese es mi carro Triste voy a estar Mira se puede arreglar Ya lo reparé Está bien ¡Gracias! Puedes sentirte feliz o triste puedes estar Puedes estar con miedo o tener celos Puedes enfadarte y está bien Hay más sentimientos que aprender ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Oh no! ¡Tengo miedo! Bajo la cama Monstruos hay Bajo la cama Da miedo ver Mira, mira no hay nada aquí Ya no temas Estoy para ti Yo te cuidaré ¿Sí? Puedes sentirte feliz o triste puedes estar Puedes estar con miedo o tener celos Puedes enfadarte y está bien Hay más sentimientos que aprender ¿Dónde está Teddy? ¿Dónde está mi osito? Creo que se fue ¿Dónde está mi Teddy? Triste estaré Sonríe pequeñín Lo encontré y está justo aquí Puedes sentirte feliz o triste puedes estar Puedes estar con miedo o tener celos Puedes enfadarte y está bien Hay más sentimientos que aprender Quiero jugar afuera Ok Pero primero A revisar y así Poder no vestirse en un esquema ¿Estás listo? Cuando estés listo Divertido será Pero primero A revisar y así Poder no vestirse en un esquema ¿Estás listo? Hagámoslo pronto y pasemos un día especial ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Lluvia, lluvia, splash, splash Vamos a jugar Pero hay que hacer caso a mamá y papá Unas botas hay que usar Y un charco es tuve para saltar ¿Ves? ¡Ja, ja, ja, ja! A revisar y así Poder no vestirse en un esquema ¿Estás listo? Cuando estés listo Divertido será ¡Ja, ja, ja! Pero primero A revisar y así Poder no vestirse en un esquema ¿Estás listo? Hagámoslo pronto y pasemos un día especial ¡Uy! Viento para volar, cometa Vamos a jugar Pero hay que hacer caso a mamá y papá Un abrigo hay que usar Si el viento hace ¡Uf! ¡No, mi amigo! Siempre escucha mamá y papá Cuando decimos ¡Alegre y así! Poder no vestirse en un esquema ¿Estás listo? Cuando estés listo Divertido será ¡Alegre y así! ¡Alegre y así! Poder no vestirse en un esquema ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hagámoslo pronto y pasemos un día especial hoy Sol, sol, qué emoción Ya llegó el calor Pero hay que hacer caso a mamá y papá Un sombrero hay que usar Todos listos a nadar ¡Es hora de jugar! ¡Es hora de jugar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alegre y así! Poder no vestirse en un esquema ¿Estás listo? Cuando estés listo Divertido será Pero primero Alegre y así Poder no vestirse en un esquema ¿Estás listo? Hagámoslo pronto y pasemos un día especial hoy Nieve, nieve, qué genial Vamos a jugar Pero hay que hacer caso a mamá Y papá Unos guantes hay que usar Si la nieve quieres tocar Estamos listos ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Alegre y así! Alegre y así Poder no vestirse en un esquema ¿Estás listo? Cuando estés listo Divertido será Pero primero haré risa Y así podemos vestirse en una esquina En la de gris Hablamos lo pronto y pasemos un día especial ¡Ay! Cuando tienes sed El agua es lo mejor Porque cuando estás sudando Es la mejor opción Es fresca, es pura, es agua ¡Sí! El agua es lo mejor ¡Sí, sí, sí! El agua es fresca ¡Sí, sí, sí! Tenemos mucha sed Danos agua, por favor El agua es lo mejor ¡Sí, sí, sí! ¡Bingo también! Fuego de jugar El agua es buena para ti Porque el agua es sana Para mí y para Bingo también Es fresca, es pura, es agua ¡Bingo también! 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 ¡Sí! 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 ¡Wiii! Ver agua es bueno para tus dientes Demasiada azúcar no es bueno para mí Es fresca, es pura, es agua ¡Oh! ¡Mami! El agua es lo mejor, sí, sí, sí El agua es fresca, sí, sí, sí Tenemos mucha sed, danos agua por favor El agua es lo mejor, sí, sí, sí Agua, gracias cariño Bebemos agua, el agua es lo mejor ¡Oh! 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 ¡Tú no bebe Juan! ¡Sí! ¡Sí! Va a llegar pronto ¡Se divertirán! ¡Hola! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Mami y papi ya regresarán Y toda la tarde ¡Tú vas a jugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vas a estar bien! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Tengo miedo Tengo miedo ¡No te vayas! ¡La niñera jugará! ¡Es genial! ¡Ya lo verás! ¡Wow! Mami, ¿Dónde estás? ¡Mami, papi! ¿Dónde estás? Mami, papi, chao Mami, papi, chao Ellos aquí ya no están Ya no quiero jugar ¡Oh! ¡Amiguitos! ¡Oh! 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 ¡¡Sí! Va a ser genial Mami, ¿Dónde estás? ¿Papi? ¿Dónde estás? Mami, papi, chao Está bien Porque jugaré con la niñera Esta vez ¡Sí! ¡Wow! Sé que triste tú estás Pero un dinosaurio serás a rugir ¿Puedes rugir? Ven acércate a jugar Vamos a pasarlo genial ¿Están listos? Mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Mami, papi, chao Está bien porque jugaré con la niñera esta vez Quédense ahí ¿A dónde quedas? ¿A dónde se fue? Pronto llegará mamá Pero otro amigo ya está acá ¿Saben quién es? Una pirata esa soy yo Mi tesoro nadie encontró ¿Dónde estará? Mami, te quiero Papi, te extraña La pasamos bien Nuestra niñera es tan fernal La queremos de verdad Mami y papi Mami y papi los quieren mucho Y ahora unos piratas son también ¡Oh, mira! Su mano es un garfio Tenemos un mapa del tesoro Y lo vamos a encontrar Y lo vamos a encontrar ¡Está acá! ¡Somos piratas! ¡Sí! Mami y papi Mami y papi Nos ponemos los pantalones La camisa va después Ahora sabes qué hacer Hora de ir a la escuela Te enseñaré Te enseñaré qué hacer Es muy fácil Ya verás Ya estás casi listo para ir El desayuno ¡El desayuno está listo! Vamos a desayuno Vamos a desayuno Vamos a desayunar Vamos a desayunar ¡Qué delicioso está! ¡Qué delicioso está! ¡Yam, yum! ¡Qué rico está! ¡Acábalo todo! ¡Ja, ja, ja! Hora de ir a la escuela Te enseñaré qué hacer Es muy fácil Ya verás Ya estás casi listo para ir Es hora de cepillarse los dientes Cepilla, cepilla como yo Mira qué fácil es Tus dientes están súper limpios Hora de ir a la escuela Te enseñaré Qué hacer Es muy fácil Ya verás Ya estás casi listo para ir ¡Guau! ¡Qué lindos dientes! ¡Qué sonrisa más brillante! Las medias van en los pies Póntelas como yo Luego van Luego van los zapatos Medias, medias, medias Y zapatos Hora de ir a la escuela Te enseñaré Qué hacer Es muy fácil Ya verás Ya estás casi listo para ir Solo falta una cosa Solo falta una cosa Niños ¡Hora de salir! Estoy listo para la escuela Ahora sé qué debo hacer Ya muy limpio y vestido Ahora sé paso paso qué hacer Hora de ir a la escuela Hora de ir a la escuela Te enseñaré Qué hacer Es muy fácil Ya verás Ya estás casi listo para ir Bien hecho cariño ¡Lavemos el carro! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Limpiar 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 Qué bueno es limpiar Hazlo Y lo entenderás El trabajar juntos al limpiar es más genial Limpiando en familia, mira como brilla Si limpiamos juntos quedará mejor Así es como limpiamos acá ¡Oh! ¡Ok niños! ¡Hora de limpiar! Limpiar, limpiar, qué bueno es limpiar Hazlo y lo entenderás El trabajar juntos al limpiar es más genial Limpiar es genial Ven a ayudar como un equipo Hay que trabajar Así es como limpiamos acá ¡A limpiar niños! Limpiar, limpiar, qué bueno es limpiar Hazlo y lo entenderás El trabajar juntos al limpiar es más genial Si ensuciamos mucho hay que limpiar juntos Rápido lo haremos Ya está limpio esto Así es como limpiamos acá ¡Sí! ¡Ok chicos! ¡Ya saben qué hacer! Limpiar, limpiar, qué bueno es limpiar Hazlo y lo entenderás El trabajar juntos al limpiar es más genial Es muy divertido limpiar en familia Hasta cansaditos lo hacemos genial Así es como limpiamos acá ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¿Quién quiere jugar en la piscina? ¡Yo! 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 Limpiar, limpiar, qué bueno es limpiar Hazlo y lo entenderás El trabajar juntos al limpiar es más genial ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ¡Él puede hacerlo solito! ¡Sé que puedes, bebé Juan! ¡Sí puedo! ¡Ya te puedes arrastrar! ¡Oh, lo está haciendo! ¡Vamos, bebé, vamos! Bebé quiere moverse, bebé quiere gatear ¡Él quiere jugar con el balón! ¡Sigue intentando, bebé Juan! ¡Nosotros te vamos a animar! ¡Sé que puedes, bebé Juan! ¡Sí puedo! ¡Ya puedes gatear! ¡Yo quiero galletas! Bebé quiere galletas, bebé quiere comer Bebé quiere pararse a comer Bebé, está bien si te caes De una silla te puedes ayudar ¡Oh, sé que puedes, bebé Juan! ¡Sí puedo! ¡Sólo te puedes andar! ¡Eso es, bebé Juan! ¡Puedes caminar! ¡Lo estás haciendo! Bebé quiere andar ¡Andar! ¡Quiere caminar! ¡Andar! ¡No te pones, bebé! ¡Lo harás bien! ¡Bien! ¡Bebé, está bien! ¡Bien! ¡Si te caes! ¡Caño! ¡Sólo sigue intentando! ¡Sé que puedes, bebé Juan! ¡Sí yo puedo! ¡Puedes ir por los muebles! ¡Cariño, muéstrale a papá cómo caminas! Ya puedes cruzar la habitación Haz que el carro haga rum, rum, rum Bebé, está bien Aquí estaré Puedes sujetarte No hay nada que tener ¡Sí! ¡Sé que puedes, bebé Juan! ¡Sí puedo! ¡Tus primeros pasos das! ¡Lo hiciste, bebé Juan! ¡Tus primeros pasos! ¡Bien! ¡Bebé Juan está caminando! Bebé ama caminar Y quiere jugar Puedes correr Está bien Bebé, eres genial Corre sin parar Corre sin parar En la mañana Solo sabías gatear Sé que puedes, bebé Juan ¡Sí puedo! Puedes correr y gatear Bien hecho, cariño Sí, yo puedo Hoy lo vamos a pescar A pescar, a pescar, a pescar Y un deseo pedirás Y un pez Logres atrapar Y si sientes un baime Pescas Y un pez Pescas Y un pez Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Súbelo a la barca Hoy lo vamos a pescar A pescar, a pescar Y un deseo pedirás Y un pez lográs atrampar Y si sientes un baime Pescas Y un pez Pescas Y un pez Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Súbelo a la barca Hoy lo vamos a pescar A pescar, a pescar Y un deseo pedirás Y un pez lográs atrapar Y si sientes un baime Pescas Y un pez Pescas Y un pez Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Súbelo a la barca Hoy lo vamos a pescar A pescar, a pescar Y un deseo pedirás Y un pez lográs atrapar Y si sientes un baime Pescas Y un pez Pescas Y un pez Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Súbelo a la barca Hoy lo vamos a pescar A pescar, a pescar Y un deseo pedirás Y un pez lográs atrapar Y si sientes un baime Pescas Y un pez Pescas Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Súbelo a la barca ¡Oh! 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 Disfrutemos de este hermoso día en el parque niños ¡Sí! Vamos a divertirnos bebé Juan ¡Oye! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces? Como un pan, como un pan, eso es Oye, esa ardilla se robó mi pan Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces? Leo un libro, leo un libro, eso es Oye, ardilla Regresa con mis lentes Y ese es mi libro Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces? Juego, béisbol, juego, béisbol, eso es Atrápala, hijo ¡Oye, dame eso! ¡Qué atrapado, ardilla! Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué haces? Me divierto, me divierto, eso es ¡Devolví mi muñeca! ¡Oh, no! Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué haces? Agua, amigos, agua, amigos, eso es ¡Ay, es ardilla! ¡Limonada! Ok, el cartel está listo ¡Se ve genial! ¡Nuestro puesto de limonada es hermoso! Ahora tenemos que hacer la limonada ¡Limonada! ¡Allá vamos! Un limón listo para exprimir Mira, bebé Juan se coloca aquí Y con mi mano aprieto el limón Haremos limonada para nuestro puesto, sí ¡Está bien, bebé Juan! Creo que tenemos suficiente jugo de limón ¡Mira! ¡Genial! Ahora agregamos agua y hielos Ya exprimimos, ahora echemos los hielitos Cuando hace calor, agua fría es lo mejor Trabajamos juntos con cuidado y con amor Hacemos limonada para nuestro puesto, sí ¡Está ácida, ¿no? ¿Estás bien, bebé Juan? La limonada no está lista aún, bebé Juan Tenemos que agregar un ingrediente importante ¡Azúcar! Ahora está ácida, pero eso cambiará Un poco de azúcar y el sabor mejorará Cuidado con la sal, eso no se debe echar Dulce limonada para nuestro puesto, sí ¡Guau, está deliciosa! Sí, nuestra limonada es dulce y fresca ¡Te gustó, bebé Juan! La limonada está lista, ahora tenemos que llevar todo al puesto Llegó la hora de sacar la limonada Hay que sujetarla con nuestras dos manos Cuidado con este limón y el hielo que resbala ¡Resbalarse con los vasos no se siente bien! ¡Limonada! ¡Fresca limonada! ¡Dulce y deliciosa! ¡Limonada! ¡Limonada fresca! ¡Casi nos olvidamos! ¡La caja de dinero! ¡Limonada casera! ¡Dulce y deliciosa! ¡No se arrepentirá! Salió fuerte el sol y hace mucho calor Una limonada me haría sentir mejor Lo hicieron genial, orgullosos hay que estar Su limonada es la mejor que hay por acá Su limonada es la mejor que hay por acá ¡Mmm! ¡Está muy rica! ¡Buen trabajo, niños! ¡Oh, cierto! ¡Perdón! ¡Hey, miren! ¡Más clientes! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Oh, bebé Juan! ¡Estás con hipo! No te preocupes, cariño Todos tenemos hipo a veces Tienes hipo, bebé Juan Pero estarás bien Tienes hipo Tienes hipo Tienes hipo Haremos que se vaya ¡Haremos que se vaya! Intentemos tomando un vaso de agua ¿Sí, cariño? ¿Ya lo tienes hipo, bebé Juan? ¡Oh, no! El agua no funcionó ¿Tienes hipo, bebé Juan? Suena que sí Tienes hipo, bebé Juan Pero estarás bien Tienes hipo Tienes hipo Tienes hipo Haremos que se vaya Sé la mejor forma de hacer que el hipo se vaya Toma mucho, mucho aire y aguanta la respiración así ¿Ya no tienes hipo? ¿Podemos ayudarte? Tienes hipo, bebé Juan Pero estarás bien Tienes hipo Tienes hipo Tienes hipo Tienes hipo Haremos que se vaya Bebé Juan, si quieres deshacerse del hipo necesitas un buen susto ¿Sí? ¿Eso funcionará? ¡Oh! Ahora no tienes hipo, bebé Juan Tienes hipo Tienes hipo, bebé Juan Pero estarás bien Tienes hipo No te escuché con el hipo, bebé Juan Yo tampoco Intentemos de nuevo Tienes hipo ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no tienes hipo! ¡Qué alegría, bebé Juan! El hipo ya no está Ya no tienes hipo Ya no tienes hipo Ya no tienes hipo Y podemos jugar Ya no tienes más hipo, bebé Juan ¡Sí! Tenías hipo, bebé Juan Y nunca lloraste Fuiste muy valiente Fuiste muy valiente Fuiste muy valiente Al hipo Dile chao ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cariño! Aquí vamos de nuevo ¡Ja, ja, ja! 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 Al hacerla vamos a pasear A pasear A pasear A pasear Hay animales de gran variedad Hay ho, hay ho, hay ho Como familia vamos a explorar A explorar A explorar A explorar Hay tantas cosas que a mirar Y mucha diversión ¡Wow! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la selva! ¿Están listos para divertirse? ¡Sí! ¿Están listos para la aventura? ¡Sí! ¡Entonces comencemos! ¡Un paseo en bote inflable! ¡El canotaje es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! 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 Nos montamos Y con gran fuerza Remamos una cascada ¡No! ¡Aquí viene la cascada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Están listos para volar como pájaros? ¡Sí! 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 ¡Oh! Por la cuerda nos deslizamos Deslizamos, deslizamos Deslizamos Vi como pájaros volamos ¡Ay, boom! ¡Ay, boom! ¡Ay, boom! Velo sobre la cuerda Vamos, rápido, vamos, rápido, vamos Una vez pasas saludándonos ¡Ay, boom! ¡Ay, boom! ¡Ay, boom! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan, amigos! ¡Por aquí! ¡Bicicletas! ¡Yo quiero la cuerda! ¿Listos? ¡Sí! ¡Ya! Montados sobre bicicletas Bicicletas, bicicletas Sobre montañas Veda y veda, observa por dónde voy Se envejo en la telaraña, telaraña, telaraña Saluda y si viciaraña, ay ho, ay ho, ay ho ¿Están listos para el gran final? ¡Sí! ¡Van a necesitar esto! ¡Disfruten el paseo de los monos! En el paseo de los monos, muchos monos, muchos monos Bailan y danzan dos redondos, ay ho, ay ho, ay ho Sube el falcón y vámonos, vámonos, vámonos Los monos hicieron un rechón, ay ho, ay ho, ay ho ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Si tu barriga ruge significa que es hora de comer ¡Sí! Ahora vamos a comer, a comer, a comer Mira un mono vino también, oh no, oh no, oh no Robó la banana y se escapó, se escapó, se escapó Ese mono hizo un buen show, ay ho, ay ho, ay ho ¡Oye, mono! ¡Digan sí! ¡Sí! ¡Oye, tú de nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! Si te sientes algo mal, algo mal Si te sientes algo mal, algo mal Si tu barriguita está mal Ir al baño ayudará, va a ayudar Pasa algo, bebé Juan, bebé Juan Te sientes algo mal, algo mal Creo que al baño debo ir Es muy grande para mí, para mí No te preocupes, cariño Iremos juntos No, yo no quiero subir, subir No, yo no quiero subir, subir No, no temas, mami ayudará Y así lo lograrás, bebé Juan Quitaremos el pañal, el pañal Quitaremos el pañal, el pañal Lo haré solo, yo lo puedo hacer Solo me lo quitaré, quitaré ¡Hola! Usaremos el papel, bebé Juan Usaremos el papel, bebé Juan Solo usamos lo que vamos a necesitar Para así desastres evitar, evitar ¡Hey! ¡El papel de baño! Ya no quiero estar acá, ya no más No me gusta, me aburrí, ya no más No, ya no te esfuerces nada más Después vamos a volver a intentar Oh, intenta de nuevo Lo lograste, bebé Juan, bebé Juan De la cadena hay que tirar y cerrar Solo queda algo más que hacer Nuestras manos vamos a lavar bien Muy bien, cariño, lograste ir al baño ¡Sí! ¡Pasen! ¡Hey, campeón! ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Recordaste usar el papel de baño? Sí, papel de baño ¿Y te lavaste las manos con jabón, bebé Juan? Sí, jabón Pronto no vas a necesitar usar pañales Nuestro pequeño bebé Juan está creciendo ¡Sí! 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 Pintaré tu nariz color rosa Pintaré tus mejillas de blanco Pintaré de marrón tus labios Ya eres un perrito Guau, guau, soy un perro Guau, guau, soy un perro Guau, guau, soy un perro Ahora soy un perrito ¡Guau, guau, guau! ¡Perro! ¡Guau, guau! Pintaré tu nariz de marrón Pintaré tus mejillas rosadas Pintaré de rojo tus labios Ya eres un cerdito Oink, oink, soy un cerdito Oink, oink, soy un cerdito Oink, oink, soy un cerdito Ya soy un cerdito Oink, oink Cerdo Oink, oink Pintaré tu nariz de rojo Pintaré tus mejillas de negro Pintaré de marrón tus labios Oink, 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 oink Soy un tigre, soy un tigre, soy un tigre, ya soy un tigre La danza de los animales, danza de los animales Su perro, ser de una vaca y un tigre bailando felices Tigre, vaca, cerdo, perro Pintaré tu nariz de negro, pintaré tus mejillas moradas Pintaré de rojo tus labios, ya eres un gato Miau, miau, soy un gato, miau, miau, soy un gato Miau, miau, soy un gato, ya soy un gato Pintaré tu nariz de rosado, pintaré tus mejillas de blanco Pintaré de rojo tus labios, ya eres un ratoncito I, I, soy un ratón, I, I, soy un ratón, I, I, soy un ratón, soy un ratoncito Pintaré mi nariz amarillo, pintaré mis mejillas de negro Pintaré de gris mis labios, ya soy una abeja Piz, piz, una abeja, piz, piz, una abeja Piz, piz, una abeja, ya soy una abeja Piz, 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 jajaja ¡Ah! ¡Ah! ¡Abeja! ¡Abeja! La danza de los animales, danza de los animales Perro, cerdo, vaca, tigre, gato, ratón y abeja La danza de los animales, danza de los animales Perro, cerdo, vaca, tigre, gato, ratón y abeja Abeja Ratón Gato Tigre Vaca Cerdo Perro